Hola, Comunidad de Distrito Escolar Unificado de Madera. Soy la especialista de asistencia y salud-bienestar Nancy Robles Ortiz. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, queremos recordarte un par de cosas antes de tomar ese viaje de vacaciones. La asistencia a la escuela hace la diferencia. La asistencia es la primera forma en que pueda ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. La asistencia diaria puntual a la escuela tiene un impacto poderoso en el aprendizaje y el éxito de un niño. Si la asistencia se ha convertido en un desafío para su familia, no está solo. Somos un equipo en el éxito de su hijo. Comunicación es clave para encontrar soluciones. Juntos podemos ayudar a los estudiantes a triunfar. Lo que necesitas saber. Las ausencias excesivas pueden ser un señal de que un estudiante no se siente conectado con la escuela, tiene dificultades para aprender o enfrenta desafíos. La asistencia diaria y puntual ayuda a apoyar la conexión del estudiante con la escuela. Para el sexto grado, el ausentismo es una señal importante de que un estudiante puede abandonar la escuela secundaria, perder el 10% o alrededor de 18 días del año escolar puede impactar dramáticamente el éxito de un niño. La asistencia es una habilidad para la vida que ayudará a su hijo en la escuela secundaria, en la universidad y en la fuerza laboral. Lo que puedes hacer. Llame, envíe un correo electrónico o visite la oficina de su escuela si comienzan los problemas de asistencia o si tiene alguna inquietud. Faltar a la escuela puede ser el resultado de la presión de los compañeros o sentimientos de aislamiento. Anime a su hijo a participar en las actividades extracurriculares significativas que se ofrecen en la escuela y en la comunidad. Revise el horario de su hijo y determine si la participación en demasiadas actividades están afectando a la asistencia a la escuela. Lo que podemos hacer. Trabajar con usted y su familia para encontrar soluciones. Desarrollar un plan con usted para ayudar a su familia a reducir las barreras a la asistencia. Conecta a su familia con apoyos y recursos en la escuela y en la comunidad que puedan ayudar con la asistencia. ¿Las buenas noticias? Estamos aquí para ayudar. Tenemos un nuevo centro de llamadas de asistencia. Juntos podemos ayudar a su hijo, nuestro estudiante, a sentirse más conectado con la escuela y mantenerse al día en el aprendizaje. El Distrito Escolar Unificado de Madera se compromete a brindar un alto rendimiento académico y garantizar un ambiente escolar saludable para todos los estudiantes. Sin embargo, es importante que los padres entiendan que cuando un estudiante está ausente con o sin justificación, los estudiantes pierden un valioso tiempo de instrucción que los retrasa. Solo una ausencia puede hacer que un estudiante se retrase seis horas de trabajo escolar. Una ausencia es equivalente a seis horas. Diez ausencias son equivalentes a 60 horas. Y veinte ausencias son equivalentes a 120 horas. La asistencia regular es esencial para una transición exitosa al siguiente nivel de grado. La pérdida de aprendizaje puede crear brechas en el conocimiento de un niño, que son esenciales para que alcancen su potencial y aprendizaje completo que ayudará a definir su futuro. Los estudiantes que se ausentan con frecuencia llegan tarde o se van temprano y son sacados de la ausencia por una ausencia prolongada. Ponen en peligro su progreso académico y como resultado, la pérdida de aprendizaje puede conducir a que no se gradúen. La buena noticia es que el Distrito Escolar Unificado de Madera proporciona personas claves en las escuelas que están listas para desarrollar un plan para ayudarlo a usted y a su familia. El Distrito Escolar de Madera está comprometido al éxito escolar de sus estudiantes.